Tenemos el antecedente de que la Filmoteca de la UNAM venía organizando eventos para congregar acervos científicos. A partir de este antecedente, CONACYT, el ILSE, la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicas y la Filmoteca de la UNAM, organizan la primera Muestra Nacional de Imágenes Científicas México. Cuando se platicó de esto con el doctor Gerardo Ojeda, que es quien tiene esta idea nodal de hacerlo en México, se plantea también al CONACYT y la misma gente del CONACYT, pues dicen, bueno, pues sería interesante saber si realmente se producen materiales científicos de calidad, con apoyo institucional o sin apoyo institucional. Para sorpresa de las instituciones convocantes, sí había suficiente material audiovisual sobre ciencia en México. Sí, se hizo una convocatoria, se recibieron 99 productos, se hizo ya la curadora respectiva, se seleccionaron 32 materiales, en total 31, incluyendo un producto paraplanetario. Hay contenidos de alta calidad, todas las televisoras de corte cultural educativo están haciendo ciencia, tecnología e innovación sobre investigaciones nacionales, que es lo más interesante, Canal 22, ustedes, Canal 11, SPR, DGTV, televisoras estatales, Yucatán, Morelos, en fin, un punto muy importante es de que hay productores independientes, muy jóvenes que están apostando por generar este tipo de contenidos, entonces es heterogénea la muestra. La muestra se realizará del 22 al 25 de septiembre en la Filmoteca de la UNAM, en donde se le rendirá un homenaje a Iván Trujillo. También se presentará en el marco del Festival Internacional Cervantino y los días 17 y 18 de noviembre en el Museo de las Américas de Madrid, España. Noticias 22, Irma Gallo.